Hay penal para Boca, para el Toto Salvio, algunas advertencias de Kevin Ortega, el árbitro de Perú, con el arquero Pipo Jiménez, Pipo y el Toto, el Toto y Pipo, para este penal, para Boca, señores, se merece Boca abrir el partido en Bolivia, al allá del penal, si fue o no fue, que después lo estaremos analizando. Recomodo la pelota a Salvio, se le mueve Pipo, de un lado al otro, se mueve Pipo Jiménez, va Toto Salvio, 0-0 está el partido, Boca puede empezar a ganarlo en altura de La Paz, va el Toto Salvio, penal para Boca, algo le dice el árbitro Ortega, Toto Salvio, pie derecho, se mueve Pipo Jiménez, Toto Pipo, 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! De Boca el Toto, le rompió el arco a Pipo, en el medio, fuerte, arriba, quedó de cara a los hinchas de Boca en la cabecera, donde iba el Toto en el mano a mano, donde la tele se queda con la reiteración de la jugada, y cuanto más veces la veo, más dudas tengo, el que no tuvo duda fue el Toto, el Toto Salvio con el pie derecho, lo ajustició, lo aseguró, uno de los mejores jugadores del partido, porque fue con la derecha, al medio y arriba, para que Boca lo empiece a ganar, claro, lo merecía Boca, por ahí no era esta la manera de empezar a ganarlo, aunque insisto, ante tanta duda hay que darle la derecha al árbitro, porque si entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, imagínate el árbitro en una milésima de segundo, lo cierto es que Boca, que venía jugando mejor, que venía justificando el trabajo, hecho en Hernando Siles, empieza a ganar el partido, merecidamente el Toto Salvio, hoy lo escribía en Twitter a la tarde, no hay caso viejo, los equipos con estirpe de copa, son los que te llevan puestos, hoy fue el Madrid, ahora es Boca, respeten la camiseta de los equipos históricos, en los torneos importantes, vos podés venir mal, pero cuando te agarra Boca, respetalo, porque es copero, después analicemos si juega bien o no, el Toto Salvio de penal, le reventó el arco al Pipo Jiménez, lo gana Boca, lo acero de penal el Toto.